Daisy Jaramillo representa un grupo de amigos que ayuda a fundaciones, en este caso estamos en el municipio de Cibaté donde se está realizando una actividad muy importante para este próximo domingo. Me encuentro con ella precisamente quien nos va a comentar un poco más sobre este grupo de amigos y acerca de las actividades que se vienen para todo el público y para todos los televidentes. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo. Sí, somos un equipo de amigos visionarios en las familias colombianas. Estamos precisamente en este momento enfocándonos en esta fundación que queda en la vereda Carrizal, acá en el municipio de Cibaté. Y estamos convocando a toda la comunidad para que nos apoyen el día domingo 6 de agosto, inspirando mucho amor para estos peluditos de cuatro patas, para que nos apoyen con trabajo social, mano de obra, para construirles como corrales porque los perritos están bastante dispersos. Son alrededor de 330 perros y necesitamos como crear espacios divididos para ellos porque se pelean bastante. Crear conciencia ciudadana acá de manera que podamos adoptar y darles una mejor calidad de vida a estos perritos. Bueno, cuéntanos por qué nace esa pasión por ayudar a fundaciones y especialmente acá en el municipio de Cibaté. Bueno, es realmente fundaciones en todo Colombia, ¿sí? Nos dedicamos a eso, somos un equipo de amigos bastante amorosos y poderosos. Entonces nos enfocamos en eso. Nos nace del corazón y nos inspira que hayan familias más unidas, que hayan familias líderes que se encarguen de apoyar desde el amor, ya sea ancianos, niños, niños con discapacidad. En este caso elegimos esta fundación porque es un tema social que básicamente nos afecta a todos, dado que de pronto se va procreando muchos más perritos y pues la idea es que no sufran ni ellos ni nosotros. También incentivar e invitar a todos los jóvenes para que presten su servicio social que puede ser muy beneficioso y que se le puede garantizar su labor y sus actividades que van a realizar allí. Claro que sí. Esta es una invitación para todos los jóvenes que están estudiando y que pueden prestar su labor social en esta fundación. Esta fundación los certifica como aportadores y apoyadores de esta linda causa. Entonces los invitamos con todo el corazón y con todo el amor del mundo para que nos apoyen y den de ustedes como esa labor social en esta fundación. Por último, ¿dónde se pueden comunicar para que las personas puedan contactarlos a ustedes? Bueno, se pueden comunicar a mi número de celular, es 301-292-3001. Ahí les vamos a brindar toda la información para que nos apoyen con todo el amor del mundo. No sé, puede ser también con alimentos, manos de obras para realizar como toda esta labor con todos estos perritos.